con Gastón Sulas en gobierno, cubriendo también todos estos cambios. Gastón, te escuchamos. Así es, felicitas. Último momento. El presidente Alberto Fernández acaba de acercar la renuncia de Julián Domínguez al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. El presidente agradece también el trabajo realizado durante su gestión. Era otra de las insónitas que quedaba. Con Sergio Massa al frente del mega Ministerio de Economía y Desarrollo Productivo, justamente Agricultura también entonces acepta la renuncia de Julián Domínguez al frente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Bien, gracias. Importante entonces esta información, Gastón Sulas. Le aceptaron la renuncia al Ministro de Agricultura, Julián Domínguez, un hombre muy bien aceptado dentro del sector del campo. Podríamos decir que su gestión fue básicamente hablarse, dirigirse a un sector del campo representado principalmente en la mesa de enlace o en esos sectores más concentrados. Porque había otros grupos que también forman parte del campo que pedían tener, digamos, una mayor presencia a la hora del diálogo. Me parece que se suma la batería de preguntas. ¿Cuál va a ser la política para con el campo? Y si habrá posibilidad esta vez de que se le hable también desde allí a quienes cuando van a comprar la otra punta, quienes van a comprar comida se encuentran con estos aumentos. En algunos casos dados por la especulación que tenemos por factores internos y en muchos casos también alimentado por la situación internacional. Totalmente. Y en otros casos, como bien vos decías, por la falta de herramientas que desacoplen la situación internacional que termina impactando en la variación de precios local. Recordemos que hace muy poco, anteayer o ayer, fue el mismo ministro, ex ministro ahora de Agricultura, antes de ayer Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, quien se había reunido con el presidente y dijo, en medio de todas estas especulaciones, no vamos a devaluar, no vamos a bajar las retenciones, necesitamos cooperación del campo para que los productores vendan la soja, para que los exportadores liquiden y finalmente los dólares ingresan a las arcas del Banco Central. La pregunta, Feli, ya para cerrar, es, el campo, en medio de todo esto, teniendo en cuenta que ayer simplemente se anunciaron las medidas de incentivo para liquidar, ¿lo van a hacer o atajado por la inestabilidad macroeconómica? Después podemos hablar de cuánta especulación, por supuesto que no vamos a citar, en algunos medios de comunicación que ya dicen, tenemos el proyecto económico, falta que lo diga Massa y el gabinete, por supuesto, ¿cuál es el proyecto económico? Hay una consultora que en teoría lo diagramó y en un ratito si querés te cuento.